Explicación del coronavirus en un minuto o que dure. Fíjate, estos somos personas y en un principio había un infectado, se veía ahí, un infectado que lo vamos a dejar aquí y vamos a simular dos ciudades distintas. Cuando una persona toca al infectado, se infecta también, entonces ya tenemos dos infectados, vamos a dejar uno aquí, y fíjate, cuando las personas tocan, también, lo que os digo, se infectan, ya serían tres, da igual la velocidad, es tocar y es infectarse, así de rápido, estáis flipando, yo también estoy flipando, más difícil todavía, no hace falta que sea rápido, fíjate, lentamente, lo ponemos aquí, tenemos dos que sí que están infectados, uno que no, pero no sé si habíais notado, pero como había tocado, también se infecta, y esto es todo, porque este, que no lo ve, también se infecta, y esta es la ciudad llena de gente infectada, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, todo el mundo está pasando pues una mala racha, así que este es el juego de magia, esto es el coronavirus, espero que os haya gustado, nos vemos en otra ocasión, gracias.